La incertidumbre y confusión que se maneja en torno a la ola migratoria sigue siendo tema de confrontación legal entre los Estados Unidos y el gobierno mexicano, ahora con la aplicación de la ley SB4 propiciada por Texas, quien busca a como de lugar frenar el ingreso de migrantes ilegales. Se está haciendo ya un trámite en relaciones exteriores para impugnar esta ley. Esta ley conocida como ley SB4 permite a la policía estatal registrar a cualquier persona con característica de migrante y estos tendrán que demostrar su estatus legal dentro del país. De lo contrario, podrán ser detenidos, deportados o hasta penalizados por 20 años de cárcel. Aquellos que sean captados por cámaras de video cruzando la frontera de manera ilegal o sean capturados infraganti podrían ser personas susceptibles para la aplicación de esta ley. No obstante, los migrantes ilegales no podrán ser detenidos en escuelas públicas o privadas, centros religiosos, lugares de adoración, hospitales u otros centros de atención médica. La respuesta del mismo gobierno estadounidense fue clara. Esta ley es una continuación de un esfuerzo destructivo. Estamos enfocados en solucionar los problemas, no en exagerar o empeorar los problemas. Notoriamente todo esto que estamos viendo ponen entredicho todas las leyes que nos hemos dado a nivel internacional en carácter de principios, que son notoriamente leyes inspiradoras más que nada para los países que no están respetando la propia condición humana. No quiere decir esto, Génesis, que estemos estimulando la migración ilegal. Lo que estamos diciendo es que tenemos que dar oportunidades a esta movilidad que duele. Es una ley anti-migrante, xenofóbica, discriminatoria. El gobierno del presidente Joe Biden presentó una demanda para anular la ley, argumentando violación de la autoridad federal que perjudicaría las relaciones internacionales y crearía el caos en la aplicación de leyes migratorias. Por consiguiente, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador advirtió que su gobierno no aceptará migrantes deportados por el gobierno de Texas si entra en vigor la ley a la que calificó ley draconiana SB4, y que estuvo vigente apenas por unas horas en medio de fallos judiciales. Pero incluso sin la SB4, Texas tiene la oportunidad legal para arrestar a las personas que cruzan las barreras de alambre de púas en nuestra frontera. La medida promovida por el gobernador de Texas, Greg Abbott, debía entrar en vigor el pasado 5 de marzo, pero un juez federal se puso del lado de los demandantes y la prohibió. Las leyes de tipo policíaco y solamente de control para evitar que los migrantes se movilizan es absolutamente un fracaso. Y es un fracaso porque la gente está huyendo de la miseria, está huyendo de la persecución, está huyendo de dramas tan más graves incluso a veces que lo que supone el riesgo de irse de un país, por ejemplo, de África a Europa, o pasar por toda América Central, México y Estados Unidos, y en este caso los que huyen a través de la selva de Darién siempre para llegar a los Estados Unidos. Y es la comprobación, me parece, Génesis, de una política, de una política en su máxima expresión, que nos está poniendo en entredicho una idea que es fundamental en Occidente y en todos nosotros, que es la política que debe tratar a los seres humanos como iguales entre sí. Las tensiones entre AMLO y el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, ha crecido desde el pasado año 2023 ante las crecientes medidas antiinmigrantes del Estado fronterizo, como las boyas y el cerco de alambre de navajas que colocó en el río Bravo para detener el paso de migrantes. Por su parte, el mandatario mexicano señala que las disputas por este tema está siendo manejado por Estados Unidos como una estrategia política ante el escenario electoral que enfrentará el país norteamericano en noviembre de este año. Decirle a nuestros paisanos y a los migrantes que vamos a estarlos defendiendo, que el gobernador de Texas actúa de esa forma porque quiere ser candidato a vicepresidente del partido republicano. En 2023, México registró un incremento en la migración irregular del 77%, alcanzando 780.000 personas que entraron al país de forma ilegal. Según las estadísticas, Venezuela es uno de los países que lidera la lista, superando las 190.000 personas que no tienen documentos legales en el país azteca. La Organización Internacional para las Migraciones declaró en septiembre pasado la frontera entre México y Estados Unidos como la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo, con más de 686 migrantes fallecidos o desaparecidos en 2022, al mismo tiempo que se reporta un crecimiento de las mafias para las que los migrantes se han vuelto un blanco fácil. Génesis Pérez para Impacto Venezuela